Que iba a hacer bullying Hombre claro Esto va para la historia Esto, si Esto se le llama el crisol de la cheira A ver, a ver Joder, ahí me has dado Oye, pero si yo estoy muerta ¿Cómo te voy a revivir, hijo? Mira, mira el flader Que se me ha revivido la cambie Cómo eres tan mal apañero, tío Egoísta Es un chico El lúpido y la grana No he esperado Tirar las novas, las novas, las novas A las dos Flader, ya sabes Los, los, perdón LOL No Ancherapos Si es que Que agresividad No, te voy a matar igual Nada de super Nada de super Solo cuchillo Uy, aquí hay algo Mira, 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 mira Mira, 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 mira Venga, tú la otra, venga, vale Y la hace bullying Aquí solo tienes una vida, guardiana Haz que cuente No te voy a matar 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 Se ha suicidado, se ha puesto el cuchillo en el cuello No te voy a matar Mira como te voy a matar Ja 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 Han hecho graza Es que a Flayder no le gusta perder. Ahora se va a vingar. Vitorín. Yo. Sí, Vitorín. Sí, pero por el fondo es que te pones negro. Escucha esta manera de jugar que tenemos nosotras, no la tiene nadie. Oh, no. Ya ves que si hay una persona que tiene paciencia, soy yo. Me gusta. El juego para mí es una distracción. Es una manera de salir del trabajo, de la cocina, de estar sola. Es divertido. Y es que aguantanos a nosotres, siéntela. Es que tiene tela. Es que yo todavía recuerdo cuando estábamos metidos ahí. Onde íbamos a las estatuas que estábamos dando vueltas. Y no íbamos a salir de ahí en círculos, tío. Y tuvo que venir Flayder a sacarnos. Bueno, si ustedes, bueno, si me conocieran, si me conocieran como soy, se darían cuenta que soy, se puede decir que, igual a ustedes. Yo me río de todo, me diría. Y pelirrojo. Sí, para hacerme enojar a mí, tienes que ser que me hagan un muy malo. No, pues a la Candy y a mí, solo con un suplío. Me líaba. Me líaba. Me líaba. Es que yo la hice de reír a ella. Joder, que tú no la has peido. Que estábamos fuera ya del fuego. ¿Saben cuál es el problema de ser así? Es como nosotros que por lo menos nos reímos, nos divertimos. Tratamos de buscarle el lado bueno a las cosas. El problema es que cuando uno se enoja y cuando explota, ahí sí... Y luego otro problema que tenemos Candy y yo es que estamos jugando y es que al final no hacemos nada y tomamos seis horas y no hacemos nada. Voy a sacarme las armas de hombres. Cago en Ross, ponga el Sebas de Nebigo ahora mismo. ¿Qué le voy a dar una tumba? Yo ya llevo 15 años trabajando en lo que trabajo, pues en la electricidad, porque yo empecé a los 14 años. Que yo me recuerde, me he enojado dos o tres veces. Nada más, pero... Sí, pero cuando me he enojado, me he mandado a la mierda, al que sea. Yo, Candy, a que no me enojo nunca. Yo la última vez que me enojé, pero me enojé feliz. No fue el año pasado, ni en clase. Yo todavía tengo los audios ahí. Sí, no, me llamaron Puerta, sí. Por qué también... Ay, ¿cómo me puse con el guaje? Tuve educación porque era un niño. No, con la que más me puse... No, yo creo que fue con el Sevilla, tío. A ese lo ha acribillado. Al Sevilla probé. Se fue del juego y todo. Porque dijo que no iba a tolerar que nadie lo hablara así. No, aquí estoy. Sí, sí, está aquí. No, no le vi. Sí, no lo escuché. Mira, Flayder, muy fácil. Espera a que te encuentre. Ponte, sal del audio y yo te protejo. Oye, que se me puso a cargar, tío. Pero qué malo soy. Pues no puede ser, eh. No puede ser. Tenemos que ser buenos. Venga, vas, Ebas. Que podemos. Necesito deshacerme de un arma en este momento. Usa la Jotun, tío. Usa la Jotun. Dime dónde estás y cuando sea momento te dejamos del arma. Que yo te pregunto. Es de gratis. Es de gratis. Uy, alguien fue corriendo por ahí. ¿Quién fue? Te dije que no volaras. Va, dale. Dale, Ebas, que le he dejado un rojo. Thank you. Eh, alguien está ahí. Por cada vez. Oye, no te enfades, eh. Espera. A ver, eh, tú, el boxeador este. ¡Alíala! Tío, pero tú, ¿dónde sacaste doble puño? ¿Eso existe? Voy a cambiar unas armas. Espere. Que no te van a esperar, Ebas. Espera. Yo te protejo. Espera. A ver, yo te protejo. Yo te protejo. Aquí tú. No te preocupes, yo te cuido. Mira, no se fía de mí. He hecho a volar, tío. ¡No! ¡No! Pero, ¿a dónde vas? Y si me tiro, no te puedo revivir, ¿verdad? Oye, que estoy de luto. No me, no me, no me atanques. Es que ni la carne me tiene pena ya. Pero tú puedes cambiar eso. ¡Pon arma! Yo nunca me aprovecho. Esperen, esperen. Voy a poner un arma divertida. ¡Ponga una Jotun, tío! ¡Ponga una Jotun! ¡Ponga una Jotun! Yo tengo uno muy bueno, con cargador mortal. Y telemetro, creo que... No, aprieta. Bueno, no me acuerdo. Ve lo que me puse. Eso era. Quería probar. ¡Un ácido Snow Candy! ¡No Siris! Bueno, no Siris, de... No es para vacío. Por mis músculos, Candy. Por los músculos. Sí, sí, es bueno. Ya, pero como iba tan de prisa... A ver, no movimos. Hay otro bueno, Sebas. Hay otro bueno. Espera, espera, espera. No me vas a matar a Branch si me encuentras. Espera, voy donde se vea la vez. Ah, vale, 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 vale. Para sentar seguro de que no me vamos a matar. Mira, métete a colecciones. Yo lo estuve probando hace algunos días. No suele. No suele. Se ve foto a uno. Espera, espera, que te voy a llegar mi baile. Y hay una que se llama... Tora... Tipo. Se llama... No, no, no la tengo yo. No me sale. No. No. Yo tengo este, el chulo. Mira, hey, tú, ¿qué? ¡Hépte, hépte, hépte! ¡Hépte, hépte, hépte! ¡Hépte, hépte, hépte! ¡Hépte, hépte, hépte! ¿Pero para qué quieres este arma que me vas a matar a mí? ¿Con una que le falte el botón de disparar? ¡No le pegue! ¡Mira cómo he hecho correr! ¡Está matando, está mal, vale! Resucita mi candy, anda. Es de vacío. ¿Esta es? ¿Esta es? ¿Y esta pelota? ¿Y esta pelota? Mira, 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 mira. Siempre juega a fútbol, mira. ¡Pere! ¡Mira, mira la pelota esta grande! ¡Mira, mira! Espera, que te voy a picar tarde. ¡Mira! ¡Uuuh! Mira la pelota. Mira, mira la pelota. No, no la tengo. No sé cómo se desbloquea. ¡Bomba va! ¡No, no te vayas! ¡No te vayas! No te vayas. No te vayas. ¿Me ha matado? ¿No puedo? En las colecciones no sale. Se tiene que traer a vivir. Me ha matado a Ari. No, te mató el Sebas. ¿A qué te estudiar ranco de Banshee 44? ¿Me ha matado al Sebas? Yo no te he matado, Kambi. Yo solo te doy un cuchillazo. Sebas. No, Fleide. No, no me sale. Es que los hombres, ¿ves? Se entretienen por nada. Mira, mira. Ahí los voy a atropellar con la abuela. Mira. ¡Poing! 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 Mira, mira la pelota, Kambi. No, tú me sale de selva, la caí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lleva a salida! ¡Ah, en la desnolación! ¡Lleva a salida! ¡Lleva a salida, Kambi! Espera, 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 mira. Sube, sube de rango con... No me toques la pelota. Mira, 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 como pega. ¡Quítate de ahí, Arantxa! ¡Estoy jugando a fútbol, no me ves! ¿Dónde está? ¡Pero tú revive a mi Kambi! No, revive lo, revive lo que no lo voy a hacer. ¡Que Kambi está muerta! Ahora sí, aunque... Bueno, entonces la revive, espera. ¡Bruvina, que hay que jugar a fútbol conmigo! Ven, Kambi, tú ven para acá, vamos a jugar a la pelota. Mira, 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 mira. A ver, esperen. Kambi, corre, 10 segundos. Tienes 10 segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ya. ¿Y X? Ya está, ya estamos lejos. Ahora sí. Sin capturar la zona, solamente me ha dado. ¡Hostia, me has tollo la supe, tío! Es que es electricista, tío. Es que es obvio que tenga que ser hechicero. Es que solo lanza rayos. ¡Dale, Sebas, dale, Sebas! ¡Dale, Sebas! No, yo me había muerto. O será por el efecto del spinning. No lo creo. Está aquí, a la parte de Kambi. Solo falta un minuto. Está reviviendo. Está reviviendo. No, si me está persiguiendo. Sí, ¿por qué me está persiguiendo? Está aquí. ¿Qué hace ahí los dos? ¡Levántate y pelea de nuevo! ¡Levántate y pelea de nuevo! ¡Es como el Gallier! Un poco, un poco parecido. Pero tiene mucha estabilidad. A pesar de que en las estadísticas no aparece con estabilidad. A mí no me podéis matar, ¿eh? Que tengo que poner una peli. ¿O aquí? ¿Una peli? Sí. ¿Dónde está la cuchufla? ¿La cuchufla? Está jodida, ahora pega. No, no, no. No se puede matar. No te mates, que daña aún. ¡Has perdido esta ronda! ¡Pero la victoria todavía está al alcance! ¡Tómala! Es bueno, es automático, es bueno. A mí parece bueno. Todos los automáticos son buenos ahora. El enemigo tiene la ventaja. Pero tú puedes cambiar eso. Andy, no te regales. ¡Qué malo soy! Sí, ya me di cuenta. Demasiado. ¿Dónde está la cuchufleta? La alborada que yo usaba era la otra. Antes. Te merecen perder esta partida porque para fallar es alborada así como le fallaste. ¿Dónde está la cuchufleta? Que no la encuentro. ¡Tienes 30 segundos! Ya la encontré. ¡Has venido aquí para perder, guardiana! ¡Enséñales lo que es la venganza! Esta arma, con las modificadoras por defecto que llevan, es lo mamá. El enemigo tiene la delantera. Recuérdales por qué estás aquí. ¡Puramento de quemador celeste! Se hace mucho daño. No te creas. Porque eso es prácticamente... ¡Eso es un explorador! Sí. Lo que no me gusta este fusil es la estabilidad. Porque las balas se van mucho de lado. ¿De cuál? ¡No! ¡No! Calamidad tenebrosa. Es muy parecido al que yo tengo. Aunque tiene un poco menos de estabilidad. Es un poco más agresivo. No, en serio no murió. ¡El veneno! ¡El veneno! ¡Revíveme! ¿Dónde está? ¡Quedan 30 segundos! A ver así. A por Candy. Tiene que estar por acá. Ven. Tiene que estar por acá. ¡Dale el spawn! No me gusta el espino. ¡El enemigo tiene la ventaja! ¡Pero tú puedes cambiar eso! Era mejor en Destiny 1. Yo la siento más lenta que otros de 150. O sea, me gusta más la lumina. ¡Mierda! ¡Mátalo, Candy! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Sólo falta un minuto! ¡No! ¡Revíeme! ¡Soy muy malo con el espino! ¡No, no, no! ¡Déjatela ahí! El espino es muy difícil de controlar en Destiny 2. En Destiny 1 es la más fácil. ¡No es eso! ¡La asistencia! No lo controlé. Lo moguía. En lo que lo moguía me mataba. Debo ponerse puramente al quemarse. ¿Tú dijiste que no habías jugado Destiny 1, ¿cierto? No. Vale, porque... ¡30 segundos! ...estamos armando una escuadra con los del clan para jugar al raid de Destiny 1 otra vez. ¿Te gustaría jugarlo? ¿Qué? Espera. No tengo espacio. 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 Es que no tengo espacio. ¡10 segundos! ¡Hala, mira! ¡Hala, mira! ¡Ah, la Candy está acá! ¡Muerte súbita! ¡El suspenso me está matando! No, la Candy está acá metía en una... Eh, la Candy, digo, la... ...arancha. La cambio. Verga, pero... ¡Oh, Dios mío! ¡Tu equipo ha caído! ¡No pasa nada! ¡Levántate y pelea de nuevo! Las reyes de Destiny 1 están empañadas. Por lo menos la cámara de cristal. Eh, la caída del rey... ¡Oh! ¡No hay principiantes aquí! ¡Debes estar listo para todo! ¡Tu equipo depende de ti! ¿Cómo? ¿Cuál es mejor? ¿El Destiny 1 o lo...? El 1. El Destiny 1, mil veces. Ah, sí, te gusta. Mil veces... El Destiny 1 tiene mejor historia. En el Destiny 1, si tú vas a la luna, conoces lo de... Has visto la parte esta de la boca al infierno, ¿no? En Destiny 1 conoces por qué llama la boca al infierno y todo. ¡Un minuto! Yo descargué el Destiny 1 porque está grande. Yo le recomendaría mucho el Destiny 1. Para aprender. El Destiny 1... Para mí ese 1... Se cayó. ¡Hace muy poco daño! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Concéntrate y lucha! Es que se supone que Destiny es una franquilla para más de 10 años. Sí, por si no lo sabías. No sabías. ¿Eh? Bueno, es la jota. ¿Eres la jota? Al fin nos ganó. Lo que importa es ganar. Te escucho muy bajo, Cani. ¿A mí me he escuchado bajo? Sí. ¿Sí? Uff, tenía un espino, Yannet, tenía un espino. Voy a salir del grupo y voy a volver a entrar. Hasta que otra. Ay, como me le paso con los cuchillos, eh, se va. Y con los cuñetazos, me le paso genial. Porque muera, me da igual, me he reído un momento. Lo bueno. Por lo menos haces algo diferente. Sí. Intentar no disparar también es difícil, eh. Si. Es que todos los juegos que jugaba eran estresantes. A cuáles han jugado? A qué juegos jugaban? Rainbow Six Siege, que es un shooter táctico. Realista, entre comillas. Pero también es el shooter. De disparos. Es 5 contra 5. No hay reapariciones. No hay reapariciones. Entonces lo matan en una ronda o lo matan. Qué más se jugó? Al fallout 4 es el juego que más se jugó? Al fallout 5.000 horas. Al fallout 5.000 horas. Y no me arrepiento. En ese juego se fue todo mi 2016 a 2018. Y ya no jugabas a él nada. Estás acá con ustedes. No. Vamos. Me empezaba a dar errores de almacenamiento el juego. De vuelta. De vuelta. De vuelta. Te sigo escuchando igual. Es el micro. No, a lo mejor tienes el volumen del micrófono muy bajo. No. No. Si me he jugado antes de Best Flayer. En cuanto a historia. En cuanto a todo. En esto es debo. De este lore. Lo que es las casas de pesadillas. Lo que es Cidro en. Bueno. Ovnikul era un asalto. Cuando tocaba en ocaso con quemadura de arco. Eso era. A ver. ¿Me oyes más? ¿Me oyes más? Sí ¿Ahora me oigo yo a la hora? ¿Está bien? No sé qué panceta Me le falta hablar Ya ves lo que te decía Cuando no estará El grupo como que se vuelve silencioso Se vuelve aburrida No estoy con el teléfono Una, una locita Lo creo es que siempre que las veo por ahí Jugando solo en el esquino Que me río pero me divierto más de preto Sí, sí, sí Te conectas Es de la rutina de todo un día Sí, es que de eso se trata un juego Sí 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 Yo en el Rainbow Six nunca entendí No dejé de despejarme jugando Porque llegaba del colegio y jugaba con los compañeros Bueno, con dos nada más Usábamos esta cuenta los tres La compañía no principal Pero, pero, ¿cuál Rainbow Six de Sebastián? ¿Sebastel? El más nuevo Sí Ese no lo he jugado Creo que lo iba a comprar Pero no sé cuánto era este No, ni lo compré Está muy bien ahorita ¿Sabes cuál fue el último Rainbow Six que me jugué? Ah, pues el anterior ¡Vegas! Excelente juego de estrategia de todo ¿Cuál? Rainbow Six Vegas ¿Sabes lo que es un escuadrón SWAT? No Bueno, que es como un escuadrón de operaciones especiales Antiterrorismo Eso Antiterrorismo Entonces, en el juego Tienes que tomar decisiones Pones la granada aquí Abres la puerta por aquí Te metes por allá Eh, diriges a... Tienes que dirigir al escuadrón igual Donde va a ir Que va a ser Y todo El CIC ¿Cómo lo he jugado? El CIC es... Bueno, bueno Son los cinco jugadores Cinco contra cinco Unos... Son agentes de defensa Y otros para ataque Cada uno tiene habilidad Hay que defender bombas o rehenes Y... Terrorizas contra... Sí, solo que todos son policías ahí Y... Lo malo que tienes... Lo malo que tienes en juego Es... El matchmaking Lo emparejan por... Por rango, supuestamente Pero si usted tiene a dos de su equipo Aunque sean de rango altísimo Y usted es de rango bajo Y ese líder de la escuadra Le tocó un entre el rango bajo Y lo dan su bien Y también habían bugs... Visuales que arruinaban la experiencia De sonido A veces se conocen ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes cuál juego... ¿Sabes cuál juego estuve probando ayer? Que... Mientras estuvo en mantenimiento en Destiny Mientras se descargaba la actualización y se instalaba El... El Titanfall 2 El... El... Lo tengo ¿Cómo? Yo lo tengo ¿Lo tienes? Hello, hello Cabrones... Me matasteis eh... Un montón de veces... Era una misión que teníamos de ganar una vez... Ahora sí... Ahora sí... Sigue diciendo lo que estaba diciendo Garan... Sigue diciendo lo que estaba diciendo Garan... Sigue diciendo lo que estaba diciendo Garan... ¿Qué es? La me puse en usted... Ya ganó... A ver en la parte usted... Teníamos que ganar una vez... Y la única manera es que... Era... Candy que te quemo eh... Voy a entrar al Empire ahora... Al Empire... Y te voy a quemar... No me salgo yo y me meto... Claro... ¿Dónde nos conocimos? Escucha... Luego te metes en la cuenta de Riffle y te subes al banco... ¿Cuál es Empire? El... No... Empire for Kingdom... Ah... Que no me... No, no, no... No lo he descargado... Es perido de los Reinos... Sí... No lo he descargado... Si... Sí... A quemar castillos... Hacer enemigos... A pelear de los otros... Oye... Me... Me ayudan... Me ayudan a sacar mi querido... Es que quiero... Que me salgan buenas peritos... El querido, el franco. Ah, el querido. He entendido el querido. ¡Ay, querido! Quiero el arma, pero... Ah, para hacer la caza de las fieras. ¿Qué es eso de la caza de las fieras? Voy a llevar la anarquía. Debes tener el cáliz de la policía. ¡Tengo el cáliz! Me pone runas y nos vamos a cazar las fieras. ¡Hostia! ¿Dónde no puedes morir para conseguir el arma? No... No es necesario si no mueres. Pero si mueres ya no tienes el coso. Yo tengo el alma. Yo tengo el arma ya. Pero lo que no tengo es el triunfo de no morir. De hacerlo sin morir. Bueno, lo importante es que no mueres. Pues te cubrimos. No, no confío en vosotros. Es que sois malos, o sea... Me habéis destripado, tío. La runa 1 es la de las spas. Y la 2 es la... cualquier runa. Es una roja. Para el francotiror, para el querido 1. Hay muchos ojos. A ver, mirad. Yo voy a ver todo lo que tengo que hacer porque... Ya que estáis hablando de hacer cosas... A ver, yo por hacer tengo mucho que hacer, eh. Yo acabo de poner todo para sacar el arma. Lo estoy poniendo. Pero tú ya tienes tu yotun. Sí, pero como el franco. Para sacar el supremacía, no creo. Pero si ya vos sabemos que somos malos con el franco. ¿Para qué quieres ser franco? El supremacía es bueno. Lo quiero el supremacía. El otro es uno verde, pero... Un franco verde. ¿De qué color? Verde. Verde. Es el... Ya le he dicho. El luna... El luna nubulis 2. Que tiene una mira parecida. Ay, ay. No, sabes que franco me ha parecido. Bueno, el supremacía porque es cinético. Pero me ha parecido mejor de la cacería de calle. Venga, rapacinos. El delitario es del dolor. Sí. Vale. Ah, pero si soy yo el líder, tío. ¿Y por qué no? Yo soy el líder. Yo lo que quiero es un franco primario. Ya está, ya está. Mis opciones son... Si hacemos la raid, el Leviatán. Ese es el que quiero sacar. Y el espíritu. Estuvo buena esa. Me hubiera gustado sacar un riesgo de mío con mini instantáneo, pero no vale. Pará, porque todo se va, eh. Por hoy sigamos mandando un poquito de privadas. Y mañana, si quieres que vas, te ayudo. El Reaper me va a matar, tío. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo mis misiones. Y luego va a llegar y me va a quitar el mando. ¿Y qué tal se está haciendo? Y yo, bueno, entretenida. Y yo con mi directo, que ella se debe estar enterando, pero como hay un cero nadie me está viendo. No, 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 no. No, no, no. ¿Estás haciendo un directo? ¿Dónde? En el YouTube. Es que no, es que no te tengo de amiga. Venga, te puedo poner en el YouTube. No en la YouTube, eh. YouTube. ¿En el YouTube? ¿Puedes buscar? Me puede buscar, sí. Como... Yo soy... Cuchufleta Loca. Cuchufleta Yoca. O sea, ya te has puesto Cuchufleta Loca. Yoca, yoca. En español. En español, sí. En asturiano. Yoca. Cuchufleta Yoca. Con dos L's, no con Y. Con dos L's, no con Dios. Y si no, ya sabéis, por ejemplo. Cuchufleta Tata. Por eso no metes aquí, ¿no? Pues a ver si es verdad No, no me sale ¿Cómo sale? ¿Dónde sale qué? ¿Está grabando ahora mismo o... No me cae Yo lo que no sé es que si solo se me oye a mí Porque me parece siendo una loca O se nos oye a todos Porque si no, pues parecerá ahí como que estoy hablando sola Y dirá, está con quien está hablando ¿Qué está diciendo? ¿De qué se ríe? Ahora me están viendo dos ¿Quién es el segundo? Cuando estaba en Colombia Que me pude hablar con mis amigos ¿Entonces estoy hablando sola? Estoy hablando sola Hola, bueno, los que me estáis viendo transmitiendo en directo Estoy hablando con mis amigos Aunque no lo parezca Bueno, amigos, entre comillas No se me oye O sea, no se les oye a ellos Porque son súper discretos Pero oyeseme a mí No, a mí sí se me oye No, a mí sí se me oye ¿Estás transmitiendo en directo? Sí Espera, 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 espera No me maten, no me maten Espera que vamos a por ti No, cuando se va a transmitir en directo O sea, hasta ahora Estaba con el canelo A mí sí se me escucha Yo tengo la autorización puesta Porque ellos los hacían Ah, ¿entonces cómo pongo yo la autorización del resto? Cada uno lo tiene que poner Configuración del grupo Permitir que se comparta tu voz Ah, ¿entonces no se ha escuchado al Sebas? Ahí hay audio de voces que no he oído nada No sé cómo se van a aclarar el voces Pues no lo sé Autoriza el audio, cambio Vale Que te llevas conmigo, hombre Que luego encima Para ahora es que te tiro yo Eh, que te he dicho Que no te tees quieta Que mira que rebote se ha pillado Que rebote se ha pillado Oye, pues oye, se te En toda la jeta ¿Qué qué? Toma Pero mira la cuchufla está saliendo todo Lo está dando todo conmigo Oye, pues a la Candy se le oye Porque le estoy oyendo yo reí Con espino no pego nada Usa el látigo Sebas El látigo no la espina Que no hueles Que no hueles, patito Que no hueles Ya está volando otra vez Me robó la baja Bueno, es que ¿Por dónde estás transmitiendo? ¿Por YouTube? ¿Estás transmitiendo por YouTube? Sí, por YouTube ¿Cómo se llama el canal? Eh, ¿cómo se llama? No sé ¿Cómo se llama? Yo no le he puesto nombre ¿Cómo se llama eso? Pues no, aquí dice Transmitiendo en PS4 en vivo De cuchufletina Cuatro Cuatro tiros al cuerpo Para poder matar Cubador total Cúbrale el cuerpo ¿Qué pasa? Toma, toma, toma Pero mira Qué maja es la tía Sí, tío Ya se me ha pegado un poquito El hablado de los españoles Es que si se junta mucho Con los españoles De hostia No sale Y si son asturianos Del Hostia puta Me acaban de matar A ver A ver, mira el directo Que estás haciendo en YouTube Y dime abajito Dice cómo se llama el canal Pues abajito dice El canal de la cuchufletina Se llama Transmisión de PS4 en vivo De cuchufletina Sí, pero si usted A ver, estás en YouTube Estás en Twitch En YouTube En YouTube En YouTube Espera, que voy a mandarte A ver, voy a mandarlo si puedo Chat en vivo trae Una foto Una foto o una captura Voy compartitelo Es que yo soy un Nueva York Eso Eso Comparte, comparte por el grupo Trumpis Recoronsis Santis No sé ni lo que he dicho Es que se me ha trabado la lengua Es que sabes lo que pasa Que yo por el momento A mí me parece gracioso La putada es cuando tengo que dar La dirección de correo a alguien Que me dice Dirección de correo, por favor Y yo Cuchufleta Tata Y yo es que se les escapa la risa, tío Yo tuve que cambiar mi correo Para que no me pasara eso Este te pasa por ver el directo Todavía te estoy viendo Viendo en YouTube Y Espera, que estoy viendo mi muerte Dónele No los han matado Reduce la velocidad guardiana Tus oponentes apenas pueden seguir en el mundo Espera, espera, espera No me van a matar Que He dejado mis auriculares inalámbricos En el bolsillo del pantalón Y Y parece que algunos se han salido y se han conectado Allá Los llamamos Cascos No auriculares Cascos Cascos son los de las bajas Cascos Aquí se llama Aquí se llama Aquí se llama A mi cuñado un día Dije yo Oye, mira Dejé los cascos abajo Para que los lleves a Fabi Estaba buscando un casco para la cabeza Y le dije ¿Dónde está el casco? Y yo La batería auxiliar de los cascos como dices tú Y por eso se conectó automáticamente Eso te pasa por ser tiki ¿Dónde está los del cable, hombre? Que es esto a la vida Verdad ¿Qué te pasó, Fleder? Fleder está haciendo trampa Porque sé yo que está viendo YouTube a localizando Voy a ponerlo No, porque YouTube va con retraso Bueno, cierto Voy a poner a ver los manos libres Y así me quito encima Oye, tenía que existir este juego en virtual, ¿verdad? En realidad virtual de estas Madre mía ¿Sabes qué fue lo que me gustó de este juego? Que lo conecta mucho uno con otras personas Que no vueles Que no vueles Mierda Uy, la Candy ya sé dónde está Reviveme, Candy No, te estoy esperando, Candy Reviveme, Candy, que está ahí Va a revivir al CEO 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 Y me has activado Mátala, Candy Ya no, Candy Mátala No te estoy quieta, Candy En serio, Candy? 10-0 10-0, Candy 10-0 10-0, Candy 10-0 Y yo que puse el tema Porque nadie lo conocía ¿Qué pasa, Fleder? ¿Te has despistado? Venga, empiezo de nuevo el directo ¿Qué sí se hace? Desde las cuchilladas está ya, ¿eh? ¿Esto está desde las cuchilladas? Desde las cuchilladas No sé si no se ha visto, Aña, pero vamos Oye, oye Ah, no Tengo voz de pito, en serio que sí ¿Tenemos dos? Sí, es cierto, tenemos voz de pito, tía O sea, es que hasta susurrando molestamos No, yo no podría Yo no podría Joder Es que así también molestamos No sé qué armas ponerme Yo me aburrí Él sí más está siempre lo suyo Con las armas Así te saca la espada, tío Aquí te das cuenta que está con retraso Mira, está con el retraso del directo Así te saca la espada, tío Así es que me acabo de oír Aquí te das cuenta que está con retraso Mira, está con el retraso del directo Mira, el Fleder hace trampa Seguro que tiene el micrófono Para poner su voz más bonita Es que ha hecho eco ¿Te das cuenta? Sí, claro Así es, ya tengo la voz ¿Cómo se dice cuando los cantantes Usan eso para distorsionar la voz Para que se oiga mejor? ¿Cómo se dice? ¿Autotune? Tú tienes el autotune Autotune No, no se llama autotune Se llama destintune Destintune Es el divinity Divinity Venga, ya no escucho la candy ¿Candy? Sí Ah, vale Vivel Venga, me río como el Como el ¿Cómo se llamaba? El sonido este del whatsapp Que salía una ardilla loca ¿O la ardilla borracha? ¿Tú salías en el whatsapp? No creo ¿Eh? Que si tú salías en el whatsapp Dices de una ardilla loca, ¿no? No, hombre La risa ¿Qué pasó con el laberinto, Flayver? ¿Con el laberinto? No, como que no me gustó Que no vueles, que no vueles Que no vueles Mierda le fallé Querías escopetarme No, no No queda nada de ellos Pero que has mejorado Que has mejorado en crisol ¿Quién? Llevas la delantera Asegúrate de que siga así No No, no Hostia No, me refería a la chuchufleta Candy, tú tú eres igual Que no Que yo siempre jugué muy bien Lo que pasa que me hacía la tonta Candy, ven conmigo Candy, ven conmigo Candy, ven conmigo No vayas, Candy Que no vayas Que andar con un hombre solo Por ahí es peligroso Mierda Mierda Y si te pillas con la cuchu también Oye, tenemos que meternos en unos iris No tengo ganas de tomar unos iris Cuando me quiten el van Cuando me quiten el van Yo estoy dispuesto Seguro que ahora aprendiste la lección De no hacer trampas No, no ¿Sabes lo que pasa? Sabes que te odio, ¿cierto? I hate you Si lo sé Es que yo lo sé Desde el primer día Tú siempre fingiste Tener paciencia Mierda, pero si se lo pegué todo Yo no juego con telesto Yo no soy puerco Que donde me revivan Te voy a matar Te voy a matar Para decirme muera Mira, mira, mira Mira lo que te hago Mira, mira, mira ¡Te, te, 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 te! ¡Te, te, 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 te! ¡Te, te, 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 te! ¡Te, te, 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 te! Oye, lo he enfadado Ya hizo Ya verás Ahora me cuelma, tío Me cuelma Es que yo pico Yo soy como les gallines Piquen Ahora daste la vuelta Y he hecho correr Como los pavos Uy, te ha callado Te ha callado, dame mieu Mierda Es que no es por nada El Sebas también está callado Eso es peligroso Y al Sebas ni a los cuchos Ahora sí, lol A ver, si yo tengo metidas encima Como, a ver Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho cervezas Y tú, ¿de qué has bebió tanta cerveza? El mancándido Mañana descanso Y por eso hay que beber cerveza Y para encima no reparte No No, lo mío yo es la cibrina Te he dicho que me iba a vengar No, es una hostia Todavía me tienes que dar diez más Vea Te cuento una historia Super random Estaba yo en el primer año del colegio Tres años Estábamos en mate Sentados Hace tres años Estaba en el primer año Del colegio Ah, en el sexto año En el 2006 Se podría decir que era mi séptimo año Estaba sentado yo con unos compañeros En matemáticas En la parte más atrás Del lado derecho del aula De la nauna me dice Dí algo, dí algo, Arantxa Dí algo Es que estoy escuchando la historia Es que es un un cotillo Ah, claro, por eso moriste Vuela esto Resulta que era Drogo Voy a pedir A ver A ver A todos A todos A todos A todos nos ha pasado Pues sí Yo creo Yo creo que No, yo creo que De los que estamos aquí